HOME INTERNET OF THINGS Implementar en Internet de las Cosas en Casa Bob ha iniciado implementar una solución IoT en su casa Configure HOME GETWAY, configure la puerta de enlace de casa Click HOME, click en la casa HOME GETWAY, la puerta de enlace HOME GETWAY, la puerta de enlace Config tab, la pestaña config Wireless, Internet DHCP IP Configuration, configuración de HCP Successful, satisfactorio Click Wireless, click inalámbrico Enter my HOME GETWAY As the SSID Mi HOME GETWAY, SSID K Sensitive, respeto mayúsculas y minúsculas WPA2, PSK WPA2, PSK Password, Cisco IOD K Sensitive, respeto mayúsculas y minúsculas Clouds, Clouds, server Home PC, la computadora de casa Desktop, escritorio IP Configuration, configuración IP DHCP Ok, Successful The home gateway gives the IP information To the home PC La puerta de enlace de casa Le da la información A la PC de casa The ISP The ISP The ISP gives the IP configuration For home gateway El ISP, el proveedor de servicios Provee o da la información IP A puerta de enlace de casa Verifique la conectividad de la puerta de enlace de casa Al servidor de registro Home PC, PC de casa Registro Registro.pka Registro.pka Enter www Ok, go, ir Go, ir Ok Username And password Admin Usuario y contraseña Admin 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 It may take a few minutes For all the IOD devices to be listed Puede tomar algunos minutos Para que todos los dispositivos IOT Sean listados List Some of the IOD devices Listed algunos de los dispositivos IOT Smoke detectors Garage smoke detector And temperature What are some available actions for these IOD devices? ¿Cuáles son algunas de las acciones disponibles para estos dispositivos IOT? ¿Cuáles son algunas de las acciones disponibles para estos dispositivos IOT? Ok There are no available actions for these IOT devices No hay acciones disponibles para estos dispositivos IOT Sí So From home PC Enter 192.168.25.1 In the web browser En la PC Home ingrese 122.168.25.1 Admin Admin list some of the IOD devices list algunos de los dispositivos IOT ok wine detector weather liver monitor lounge sprinkler garage door motion detector webcam, thermostat coffee windows detector de viento monitor de nivel de agua dispersor de riego puerto de garaje detector de movimiento la cámara web, el termostato, la cafetera y ventanas weather some available options for these IOD devices ¿cuáles son algunas de las acciones disponibles para estos dispositivos IOT? now sprinkler on off Asperger de griego, prendido y apagado Garage door Open close Puerta de garaje abierta y cerrada Webcam on, off Cámara web Prendido y apagado Thermostat, cooling, heating, auto Thermostat, enfriar, calentar, automático Coffee on, off, cafetera, apagado, prendido Windows, open and close Ventanas abiertas y cerradas Automate temperature control Automatiza el control de temperatura Currently the thermostat is off Set the thermostat to automatically adjust the desired seating Automatiza el control de temperatura Automatiza el control de temperatura Decide auto-healing And auto-cooling And click set Ok Fahrenheit Set Set Ok Observe the heating element and cooling element As they adjust the temperature Observe el elemento que calienta o enfría Tal como el ajuste de temperatura Ok Look at heating element, cooling element Ok Vean el elemento que enfría y el elemento que calienta Ok Automate the sailing fan Automatiza el ventilador de techo The sailing fan is configured to turn on only when motion is detected And no wind detected The SBC 0 with the use of motion and wind sensors controls the status of the sailing fan El ventilador de techo está configurado para encenderse solo cuando se detecta movimiento Y cuando no hay viento detectado El SBC 0 con el uso del movimiento y los sensores de viento Controlan el estado del ventilador de techo Ok Wind sensor, motion sensor, sensor de viento, sensor de movimiento Alt click the motion sensor near the sailing fan Alt click al sensor de movimiento al costado del ventilador de techo Alt click Ok Did the sailing fan turn on Se encendió La Ventilador de techo Bueno Como no hay viento Indicado por el sensor de viento Ventilador de De techo se enciende De otra forma Se mantiene apagado Automate La on Sprinklers Automatiza los Espresores de riego Wuthering and lounge Could be an activity controlled through conditional statements configured in the local IOD server Ok Los expresores pueden ser activados y controlados a través de estados condicionales configurados en el servidor local IOD Expand el status for lounge sprinkler Lounge sprinkler 0 And water level monitor Observe the relationship between the water level and the status of the lounge sprinklers Expande la barra del expresor de riego, el expresor de riego 0 y el monitor de nivel de agua Observe la relación entre el nivel de agua y el estado del expresor de riego ¿Qué condición activa el expresor de riego a encenderse? El expresor de riego se enciende cuando el nivel de agua es menor a 20 centímetros ¿Qué condición activa el expresor de riego para apagarse? El expresor de riego se apaga cuando el nivel de agua es mayor a 50 centímetros Clic en condiciones Clic en condiciones, conditions, condiciones How many conditional statements control the lounge sprinklers? con dos entradas de condiciones controlan los expresores de riego 2 2 1 2 1 2 ok ultimate webcam automatiza la cámara web la cámara web está actualmente configurada pero suele encenderse cuando el detector de movimientos está activado expand the status for motion detector and webcam expand the home expand the sensor de movimiento y la cámara web alt click motion detector in the topology the near the webcam alt click en el detector de movimiento en la topología junto a la webcam ok ¿qué vio usted en la cámara web? en la página web bueno una persona que está caminando open windows en garage door abre las ventanas y la puerta del garaje un carro antiguo está siendo reparado en el garaje un detector de monóxido de carbono una puerta de garaje y ventanas han sido instaladas y configuradas para prevenir el envenenamiento por monóxido de carbono expande el el detector de monóxido de carbono garage door garage co detector expande la barra para las ventanas puerta de garaje y el detector de monóxido de carbono de garaje garage door Windows Are any devices missing from the list? Hay alguien dispositivo Que falta en la lista El detector de monóxido de carbono Para el dispositivo no conectado Verifique que está configurado Para conectarse con la puerta enlace de casa Para el servidor IOE Y que el HCP está activado Para los ajustes de configuración IP Ok De garage El garage Babash Co-Detector Detector de monóxido de carbono en el garage Config Facet Ethernet D-HCP 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 Ok, successful, satisfactorio Start the old car Alt click In the car Inicie el carro Enciende el carro Con alt click En el carro And watch the CO level rise in the garage Y vea Como el nivel de monóxido de carbono Aumenta en el garage Ok Look at this Garage Co-Detector Now on the list Vea ahora el detector de monóxido de carbono del garage Ahora en la lista Expand Expandir Ok Ok The car Ok The windows open 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 The garage door open Ok Las ventanas se abren La puerta del garage se abre Fire suppression Supresión del fuego An IOD fire suppression system Has been installed In each of the bedrooms And the kitchen In this IOD demonstration There will be a simulated fire While you are away from home And you can observe How the fire suppression operates Using the status of the smoke detectors Un sistema de IOD de supresión de fuego Ha sido instalado En cada uno de los dormitorios y la cocina En esta demostración de IOD Se asimilará fuego Mientras usted está fuera de casa Y usted puede observar Como los supresores de fuego operan Usando el estado de los detectores de humo Exit home Clicking back Salga de casa Haciendo Back Back Ok ISP Internet cluster Ingrese al cluster De ISP Internet From smartphone Desde el smartphone Register PKA And web browser Del smartphone Enter 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 Admin Expand all the status for the smoke detectives expande todos los estados de los detectores de humo hay algún dispositivo que falta en la lista the smoke detector on the kitchen detector de humo en la cocina back regresar home en la casa kitchen smoke detector detector de humo en la cocina ok ok bien bien ok dhcp dhcp ok successful satisfactorio ok now the kitchen smoke detector on the list ahora el detector de humo de la cocina en la lista ok simulate the fire in the kitchen simile el fuego en la cocina alt click ok look at this vean esto what happens to the smoke detectors que se hace con los detectores de humo la alarma se enciende describe what happens next escribe que sucede luego el monitor detecta fuego y el expresor de fuego de agua contra fuego se enciende para suprimir el fuego ok alt click look at this the sprinkler fire sprinkler ok, vean esto el espersor de fuego alt click start a simulated fire in other locations and observe what happens simula fuego en otros lugares y observe que pasa alt click ok, look at the fire sprinkler vean el espersor de fuego alt click ok, fire sprinklers ok alt click fire sprinkler ok in the previous step you observed that home gateway and registration server can be used to control the IOD devices remotely you can change how these devices are accessed remotely you can change how these devices are accessed remotely click on the device click on the device click on the device tab remoto remote server server address la direccion del servidor admin admin ok connect conectar bien within the server you can add conditional statements for devices dentro del servidor esto puede agregar estados condicionales para los dispositivos ok pc home la pc de casa web browser navegador web register.pka admin ok coffee en cafetera conditions you can add conditional statements esto puede agregar estados condicionales ok conditions ok if you are interested in programming the iod and devices click the device and advanced si este interesa en programar el dispositivo final iod haz clic en avanzado ok coffee la cafetera advanced avanzado programming programación select the desired files and review the codes seleccione los dispositivos y verifique los códigos ok ok the functions things dos funciones if else statement una entrada if else ok ten of ten diez de diez muchas gracias thank you very much thank you thank you thank you thank you thank you